Música Esta experiencia de tensión superficial y películas de jabón nos permite visualizar las distintas superficies que se forman al introducir las estructuras de alambre dentro de la solución jabonosa y poner de manifiesto los efectos de la tensión superficial. Para ello necesitamos la disolución que está hecha principalmente de agua con jabón lavavajillas de tipo comercial y algo de glicerina que da estabilidad a las películas de jabón. Y luego tenemos también las distintas estructuras de metal de alambre pero que se podrían sustituir también por estructuras hechas de pajitas de refresco o cualquier otra cosa que nos permita moldear diferentes formas. Para ver las estructuras basta con sumergir la estructura dentro de la disolución y sacarla con cuidado. La tensión superficial puede entenderse de dos maneras o bien como energía por unidad de superficie o bien como fuerza por unidad de longitud. Desde el primer punto de vista de energía por unidad de superficie, es decir, julios por metro cuadrado sería la energía que nos cuesta aumentar la superficie de la película. De esta manera si dejamos evolucionar libremente la película de jabón esta va a adoptar la forma que la lleve a menor energía y por tanto menor superficie. Si pensamos en una pompa de jabón que está libremente flotando en el aire adquiere una forma esférica. La esfera es la forma de menor superficie que puede englobar un volumen dado. Sin embargo, si la película tiene que estar sujeta a los extremos del alambre, de la estructura de alambre lo que va a formar es una película que va a minimizar la superficie. Estas superficies se llaman superficies mínimas o minimales y son superficies que tienen la propiedad matemática de curvatura media nula. Esto, dicho con otras palabras, quiere decir que lo que forma son superficies que tienen la menor curvatura de todas las posibles superficies que se formarían en la estructura. Por ejemplo, si tomamos dos alos concéntricos como estos y los sumergimos, lo que vamos a obtener es una figura como esta de aquí que se denomina catenoide. La catenoide que está entre los dos aros es una figura de revolución que se forma haciendo girar una curva que es la catenaria. La catenaria es esta de aquí. Si yo tomo una cuerda y la sujeto por los dos extremos y la dejo colgar esta forma que se forma aquí es la catenaria. Si ahora hacemos revolucionar esta catenaria obtenemos una catenoide. La catenoide es una superficie mínima y por tanto es una superficie de curvatura media nula. Otra figura interesante es la que se obtiene con el cubo. Esta es un pelín más difícil de sacar pero con algo de práctica la podréis sacar muy fácilmente. Bueno, esta figura que veis aquí a veces se considera que es la proyección en nuestro espacio tridimensional de un hipercubo en cuatro dimensiones. Entonces por eso a veces se la conoce con el nombre de hipercubo. Y es como un pequeño cubo en el medio unido con las aristas por unos trapecios. Esta superficie también es una superficie mínima en el sentido de que uno podría calcularse la superficie total de todas estas planos y del cubo del interior y podría ver que es menor que la superficie de los seis caras del cubo. Por tanto, esta figura nos saldrá muchas más veces que la pompa en cada una de las seis caras. Por último con los hilos paralelos podemos ver la manifestación de la tensión superficial como fuerza por unidad de longitud de forma muy clara. Si sumergimos los hilos obtendremos una película entre los dos hilos tal que así y si yo no hago demasiada fuerza vemos que los hilos tienden a juntarse. Lo que está sucediendo aquí es que la película de jabón situada entre los dos hilos está ejerciendo una fuerza que es paralela a la superficie y que tira de los hilos y los deforma hacia adentro. De hecho para yo poder separar los hilos tengo que ejercer una fuerza lo suficientemente grande como para vencer la tensión superficial. la fuerza de tensión superficial es lo suficientemente fuerte en este caso como para que si yo suelto el alambre de abajo los hilos se junten y el alambre suba. Definitiva esta es una experiencia muy fácil de hacer en la que se pueden hacer muchísimas formas dependiendo de la imaginación de cada uno con las estructuras de alambre y además de divertida pues es muy didáctica. de la imaginación de la imaginación de la imaginación Gracias.